Mateo, ahora si Mickey, vamos a saludar a Mateo Ahí está Mateo que cumple dos años Directamente Mickey Mouse, ahí, muy bien, abrázalo Mickey, felicítalo Felicítalo Mickey Mouse, eso es, muy bien, ponte ahí, voltea Mickey Voltea con Mateo, a ver, voltee a la familia Ponte ahí atrás de la mamá Mateo Muy bien, pónganse ahí todos, todos los niños, pónganse Muy bien, eso es, ahí está Muy bien, ahora si, pónganse también ustedes Muy bien, vamos a sacar a la familia Bien, vamos a tomar el camino con esta Sonrían Muy bien Bien, pese tantito Y entonces otra Mateo Para acá Mateo Ahí está Bien Amodorro se acaba de levantar yo creo Pero ahí está Mickey Mouse directamente desde Walt Disney Para que vengan a tomarse una guayita foto Muy bien Bien Bien, sigue saludando Sigue saludando ahí en las mesas Mickey Ahí en las mesas Vamos a seguir saludando a todas las personas A ver si alguien quiere tomarse la foto Y ahí está Mickey Mouse directamente desde Walt Disney Que viene A esta bonita fiesta de Mateo aquí en Tala, Jalisco Años de mil Tenemos que ver más tarde antes de lo que llegue Sí, no podemos pasivar la sorpresa Bobby, ¿quieres subir al Mickey Scorpio y ver si viene a vivir? Aji, aji, eso está hecho Decid todos Mickey Scorpio Mickey Scorpio ¿Cómo no disfrutamos mucho ese bar? Mateo, hola Mateo, ¿cómo estás? Yo soy Marianito, yo soy Marianito. Se le quita. No, 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 no.